Hola chicos y chicos de YouTube, yo soy Daniela del canal Neonatos y Gotos y Casimeritos Bueno, en este video no voy a poder dedicar el video, porque... ...tú, no soy yo, soy yo Bueno, vamos a hacer un video aquí Bueno, y es el mío, pero grabé un video, pero se robó el... muy bonito Y bueno... ...esto... ...y bueno, les voy a explicar cómo se hace Número 1 O sea, van a comprar un moño, un pegamento, una liga y ya Pues, vas a agarrar tu moño y le vas a quitar esta pinchita o vas a sacar esta pinchita Número 2 Vamos a pegar la liga con el moño, como se ve ahí, con el pegamento Y... Número 3 Esperar que se seque para tener este moño, listo Bueno, no lo pude grabar porque ya lo había grabado y ya lo había hecho el mugre video Pero la idea del mugre celular fue que se acabara el video Y ya no lo pude terminar Una de 10 Una de 10 ...quita option Y listo Y le voy a poner una capa Por ejemplo, este es el no Entonces le voy a poner una capa de... para que les quede y para hacer esta cosita bueno para hacer este rosa voy a hacer un este un de los un globo lo voy a hacer por donde lo voy a soplar para meter el aire lo voy a hacer apartar lo voy a hacer y vas a agarrarlo y lo vas a cortar después vas a como se llama a a a poner este un diamante y le vas a le vas a poner el pelu para pegarlo a la cosita y le dejes en el estuco solamente dejas que se seque y bueno ya eso es todo por hoy el video denle like y suscríbete y perdón por la cámara y no puedo suscribirse que solamente tengo 3 suscriptores jajaja jajaja bueno me voy a ir de youtube porque yo no paso mucho para hacer mis videos y todo pero nadie los ve o sea o sea porque si va a tener un canal de youtube para que nadie los vea y solamente lo caen dislike así que no importa no importa solamente le gustan africa el 10 o deschoroye y sigo a que deschoroye y a mi primo andré martiner que lanza su canal tan bueno les dije metri dash seguramente el único que se va a jugar junto con The Walking Dead igual hice un tutorial de The Walking Dead pero no estoy segura aunque lo juro porque le digo que se cuando iba a salir la nueva tutorial de The Walking Dead pero no sé si le voy a subir a su canal de The Walking Dead bueno eso fue el video denle like, dislike, comenten, agregan sus bolitos y suscribanse bye los amo este video fue denle like, sigo y casi me di tos bye